¡Oh Excelso Muro, oh Torres Coronadas, de honor de Majestad de Gallardía! ¡Oh Gran Río, gran Rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas! ¡Oh Fertillano, oh Sierras Levantadas, que privilegie el cielo y dora el día! ¡Oh Siempre Gloriosa Patria Mía, tanto por plumas, cuanto por espadas! ¡Si entre aquellas ruinas y despojos, que enriquece Génil y Dauro Baña, tu memoria no fue alimento mío! ¡Nunca merezcan mis ausentes ojos, ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh Patria, oh Flor de España!